Tiro al Blanco con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores, somos Canal Véalo seguimos creciendo por ustedes y para ustedes lo que si lamentamos es que sigue creciendo el coronavirus y eso no es bueno, pero bueno con tantas excepciones que hizo el presidente antes no estamos contagiados Primer Dardo Casos confirmados, 798 Rizaralda sigue con 29 van 12 muertos hablan de una cantidad de recuperados 715.660 en el mundo 33.579 muertes 158.000 recuperados es un dato que me llega acá preocupante ¿no? sumamente preocupante y todos seguimos en las calles muy tiesos y muy majos veamos esta imagen en horas de la mañana en el centro comercial del progreso los directivos el administrador no sé quién es si es blanco, negro, vaquito, alto, moreno, flaco, joven, viejo no sé censurando a quienes toman las fotos mandándole a los guardas de seguridad prohibiéndole a la gente esto pues cierre el centro comercial y listo o déjalo para lo específico pero ¿por qué tanta gente en el progreso? ¿dónde está la policía? doctor Diego Ramos Castaño señor secretario Sepúlveda si alguna vez contestara el celular ¿por qué no sale a decir qué tipo de mecanismos se están utilizando para que la gente no salga tanto a las calles? para que la gente salga y si sale con un permiso salga bien prevenida pero no y así está en Pereira y así está en Santa Rosa y así está en la Virginia en algunos municipios de Risaralda aún no hemos no le hemos dado la dimensión a esta pandemia económica, política y de salud porque son tres virus que nos afectan bien programado o no hoy estamos viviendo un momento difícil y si no asumimos esto con responsabilidad va a crecer en lo menos de lo que canta un gallo que Dios nos coja confesados aún veo muchas intenciones pero falta más autoridad lo que nos afecta como lo que nos afecta que nos afecta y cosas la a todo la y y y y ¡Opa! ¡Opa! Como quieran llamarlo, seres humanos, personas, oposición, no oposición, como quieran llamarlo. Hombre, lo del alcalde. Estrato 1, 2 y 3. No pago de servicios públicos, me parece prudente, sano, bueno y en el momento ideal y propicio. ¡Ah! Es que hay unos que les llegó con corte de tijera. Pues claro, porque enero y febrero no han pagado porque ahora la factura que se está pagando es la de febrero, tengo entendido. Y lo que es marzo y abril, ahí se asume el Estado este compromiso. ¡Ah! ¿Que por qué Diego Ramos no lo ha hecho? Problema de Diego Ramos. ¿Que por qué el de Santa Rosa no lo ha hecho? Problema del de Santa Rosa. ¿Que por qué el de la Virginia no lo ha hecho? Problema el de la Virginia. Pero Diego, el señor Carlos Maya, tuvo el ímpetu, la fuerza, el estudio, el análisis. Se reunió con Energía, se reunió con Aguas y Aguas, se reunió con el gerente de Iateza. Y dijeron, si es viable, es posible no cobrar. Y listo. ¡Ah! ¿Queda faltando el estrato 4? Sí, puede ser. ¿Que el 5 tiene unas garantías igual que los estratos 6? También. Pero lastimosamente, no a todos se les puede ayudar. Pero la intención del primer mandatario de los peregrinos es muy buena y creo que es de aplaudir. Independientemente de que gusten o no gusten de la situación. 1, 2 y 3 beneficiados por la Alcaldía de Pereira. Lavarse las manos cada hora con agua y jabón es la mejor forma de prevenir el coronavirus COVID-19. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con los que entramos en contacto diariamente, como manijas, grifos, teléfonos, puertas, dinero, manos, lapiceros y botones. Se puede transmitir de persona a persona por vía aérea, contacto con secreciones y objetos contaminados. La Alcaldía de Dos Quebradas le recuerda que la prevención está en sus manos. Nuestra cláusula jurídica de hoy tiene que ver con el Decreto 491 del 2020, en el cual el Gobierno Nacional toma decisiones con relación a los prestadores del servicio mediante la modalidad del contrato de prestación de servicios. En este decreto está plasmado en su artículo 16 y en su artículo 17 el procedimiento que se tiene que hacer con relación a los contratistas de prestación de servicios que hacen parte del Estado. Es importante para cada uno de los contratistas que tengan en cuenta que en grado tal de que se pueda hacer trabajo en casa, el Estado tendrá que proporcionar la posibilidad de que ustedes realicen ese trabajo en casa para poder cumplir con su objeto contractual. De otro lado, en grado tal de que no lo puedan hacer y no puedan ejecutar sino de manera presencial el objeto contractual, el Estado está obligado a seguir pagando mes a mes hasta que termine la contingencia por lo del COVID-19 la asignación mensual contratada por la prestación del servicio. Esto dejando claro que dicho contratista, una vez termine toda la emergencia del COVID-19, tendrá que cumplir con su obligación contractual para poder así dar cumplimiento al contrato como tal. Esta fue nuestra cláusula de hoy. Espero sea de gran utilidad para ustedes. Cualquier situación jurídica que se les presente, no duden en consultar nuestras redes sociales. Recomendación 1A Quedémonos en casa. Es por nuestro bien. Por nuestro futuro de Colombia. Por el futuro de los niños. Porque nosotros hacemos parte del futuro. Feliz tarde. Chao. Cuarto dardo. Claudia López lo hizo y lo intentó y le dijeron que no. Carlos Maya dijo sí y fue sí. Diego Ramos Castaño dice no porque si yo regalo el agua en dos quebradas se quiebra servicidad. Con todo respeto hacia el señor Diego Ramos que lo admiro y lo aprecio. Pero ¿Por qué no sale a explicar técnicamente el mismo gerente de Servicidad Fernando da Pena y le explica a los ciudadanos? Pero no ser ni apresurado ni demasiado inmediatista para decir no se puede cuando ¿Qué análisis se ha hecho? Hace 20 días un mes entrevisté a da Pena y me dijo que había buena cash money buenos rendimientos por su gerencia el año pasado. Esa plata ¿Dónde está? para reinversión y de qué manera se va a reinvertir. Yo creo que es hora de que analicen el tema porque los estratos 1, 2 y 3 hoy no están beneficiados en dos quebradas. ¿Está bien? Un buen mercado. Bueno buen tampoco un mercadito o una ración yo no lo llamo mercado una ración que oscila entre los 30 y 40 mil eso no es un mercado perdóname pero eso no es un mercado es una ración pero está bien lo están haciendo bien Víctor Manuel los alcaldes de Risaralda pero lo del agua energía lo de energía muy difícil porque es la check y la check es de otra parte pero por lo menos el agua y el aseo si doctor Diego Ramos sería bueno que lo analizara. Concejales iluminen a Diego Ramos porque hay muchas cosas que están ahí los recursos del balance aún no se han aprobado no hay plata entonces es muy importante que empiecen los concejales a darle la mano a Diego Ramos y ayudarle porque este barco es de todos o Diego Ramos se equivoca o Diego Ramos acierta no es todos la comunidad el pueblo de Esquadradense los líderes políticos los concejales los asesores políticos en fin todos porque hoy los quebrados están entre la rubia y la morena quinto dardo voy a hablar de autoridad del desempeño del gobernador como máximo exponente de seguridad del alcalde de cada municipio y el alcalde de la capital la intención es clara la policía tiene intenciones el ejército sale muy poco pero sale ¿a qué? la policía ¿a qué sale? a cumplir a hacer comparendos que después no los van a pagar y los van a voltear y van a enredar o es mejor meterlos cojan el coliseo mayor y el que capturen en la calle se lo iban para allá a que aunque sea abarra el coliseo mayor 20 veces al día pero que haga algo que sientan el rigor porque es que esto no es un juego ¿qué está haciendo Israel Londoño hoy? poco tiene que hacer bueno cobrar el salario yo creo que hoy ya lo cobró porque pagan cumplidamente porque en Risaralda no hay mucho de qué hablar no hay guerrilla no hay alzados en armas no hay gente mala no hay asesinatos pues si la gente no está en la calle el secretario de gobierno municipal de Dos Quebradas Lojongo Sepúlveda en lo básico pero en el progreso le voy a mostrar esta imagen no sé cómo llama el gerente o el administrador del progreso en Dos Quebradas pero sé que va a intimidar la gente que no tomen fotos y manden los guardados de seguridad a amenazar eso no va entonces cierra el centro comercial es que el centro comercial no tiene por qué estar abierto porque la gente está yendo al progreso porque hay tanta gente en el progreso entonces no hay autoridad ni de la policía ni del secretario de gobierno el secretario de gobierno de Pereira Álvaro Arias tiene buenas intenciones pero veo a la gente como Pedro por su casa subiendo y bajando en los taxis en bicicleta en moto no sé así de tanta gente tiene permiso entonces estamos en la bendita Santa Rosa eso es de la autoridad que yo quería hablar están en lo básico en lo primordial pero a la hora de ir a exigir y a la hora de apretar nos hace achi 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 la ley es para aplicarla si el señor estamos en toque de queda salió escójanlo se lo llevan que no hay calabozos ah no entonces improvisen coliseo mayor coliseo menor improvisen no están improvisando en el futuro pues y entonces cuál es el problema no se vayan a equivocar porque la pandemia va a seguir creciendo creciendo y creciendo más el dolor de cabeza ahora no lo tenemos en cuestión de una semana he de ver a muchos a más de uno llorando y allá quiero ver las autoridades que son parte de la responsabilidad en el blanco la iglesia católica se ingenia para hacer sus misas el padre Pacho a través de redes sociales con muy buenos seguidores el padre del sector de corales en la procesión del santísimo se le ingenió y salió en un carro e hizo un recorrido por todas las calles en el blanco los 14.8 billones de pesos que ha destinado el presidente de la república para la emergencia de ellos 6 billones para la salud me parece muy muy importante eso sí ojalá llegue la platica que no sea de dientes para afuera en el blanco las autoridades que han tratado de ambientar de socializar todo de lo que tiene que ver con la pedagogía a través de actividades lúdicas en la calle y eso es bonito ojalá lo complementaran con la autoridad como tal que es lo que a ellos les compete y lo que refiere pero de resto muy positivo entonces la iglesia católica tránsito y movilidad a la policía y por supuesto el gobierno nacional que desembolsa la tica que está prometiendo moles cada vez más cerca de ti sabor único y provocativo en cada uno de nuestros platos ven y disfruta nuestras especialidades y combos encuéntranos en centro comercial el progreso y parque arboleda por fuera del blanco es hora de hacer oposición es el momento propicio y exacto para hacer oposición no sé a lo mejor tengan los suficientes argumentos y yo no los vea por fuera del blanco que es lo que usted quiere decir gato de tienda el gato michín me dicen que en el hospital san jorge se gastaron muy rápido los insumos ¿por qué? razón motivo circunstancia ojo con eso ojo con eso no nos vayamos a equivocar por fuera del blanco la misma gente la misma comunidad no se ha dado cuenta de la magnitud de las cosas llevamos apenas una semana una semana de confinamiento y ya estamos desesperados y ya estamos pidiendo que nos den que nos den regalos que nos den crema de dientes que nos paguen los servicios que nos tienen que dar plata tampoco tampoco entonces pues yo también soy del día a día y aquí estoy no nos acostumbremos a pedir hay que saber pedir por fuera del blanco vi personas en los semáforos en los poquitos carros haciendo labor de pedir limpiar el vidrio de parabrisas y pedir y pedir y pedir donde está el control son muchas cosas que hay que ir corrigiendo en esta época difícil y complicada que estamos viviendo en el departamento de Risaralda más en la capital y más en el área metropolitana necesitamos más ejecución repetición de la repetidera pero si no repetimos entonces es mejor tener pedagogía a diario a diario a diario repetir repetir recabar y recabar insistir insistir y no pecar de otra manera seguimos creciendo por ustedes y para ustedes el que no está en la mira es porque no es visible hasta luego somos canal véalo tiro al blanco con James Amaya Albarán somos canal véalo el mejor canal online del occidente colombiano un saludo un saludo